Cuarto Festival Internacional Folclórico Las Culturas, el Arte Tenemos presencia de Panamá con nosotros Didimo Franco, director de la Academia de Danza Con nosotros, bienvenido, que gusto tenerlo acá Al micrófono, por favor Mucho gusto Priscila, muchas gracias por invitarnos a este programa Nosotros realmente nos sentimos muy contentos De llegar a todos los hogares Porque la televisión llega a todos los hogares De este bello país Y venimos precisamente a hacerles la invitación A este cuarto festival de danza folclórica Y para que puedan apreciar lo que es Las tradiciones, lo que son los bailes panameños Los vestuarios Porque además se vinieron bailarines, músicos, director Son como una delegación de 20 personas Sí, sí, exactamente Somos 25 personas que nos encontramos aquí En Bolivia, en La Paz, exactamente Y vamos a presentar nuestros bailes folclóricos Nuestros vestuarios Y esperamos que el público pueda disfrutar Pues de estas presentaciones Bueno, yo quiero decirles que este festival Este cuarto encuentro de danzas folclóricas La Paz Maravillosa es el 10, 11 y 12 de agosto En el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez A partir de las 7.30 de la noche Ustedes pueden ir a hacer sus reservas Y ver la presentación de cada una de estas academias De estas presentaciones de países ¿Ustedes qué han traído para mostrar? Bueno, nosotros tenemos algunas danzas folclóricas Panamá, aunque es un país muy pequeño Tiene muchas regiones Tenemos la región de Chiriquí La región de Azuero La región metropolitana Y la región de Cocle Que es donde nosotros venimos Sin embargo, tenemos muestras De cada región De la región de Arenita también Que es más tambor, más alegría ¿Y qué es lo que nos han traído a todo Apulmón? Bueno, ahora le traemos una cumbia Una cumbia Una cumbia que se titula Roba Corazones Muy bien, entonces a ver desde Panamá Roba Corazones Acá con nosotros en el escenario de todo Apulmón Muchas gracias por estar acá No, gracias Priscila ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.